Es frecuente a veces que los hijos pues nos causan bastante preocupación y estamos en una situación así y no sabemos algunas veces aceptar las circunstancias y a lo mejor ver verdaderamente con arreglo a cómo vienen y en la parte religiosa muchas veces ocurre que los ves indiferentes, los ves un poco escépticos en ese aspecto. Bueno, pues verás, ya verás. Y cuesta el llevarlos y cansarlos, quiero decir, por ese camino, ¿me entiendes? Yo te entiendo. Te voy a contar dos anécdotas. Una de mi padre y otra de mi madre. No hablo nunca de mi padre ni de mi madre. Tengo pudor. Tengo... me pide... no hablo nunca, pero en fin, ya. Una vez me contaba mi padre que... tuvo mi abuelo un gran disgusto con él, mi abuelo Escriba, de Malaga, un gran disgusto, porque su hijo se había comprado una bicicleta, una máquina infernal. Que nada, que era un... uno de estos chicos de ahora. Se compró su bicicleta y me decía, mira, las gomas eran macizas. Cogíamos una piedra y tiramos un salto. Y una vez, en el salto, se cayó y se rompió un brazo. Y... pues ahora mi abuelo se vino de donde estaba a donde estaba su hijo, atendió el hijo, me dio la bicicleta y le dijo, nunca más con esa máquina infernal. ¿Está esto claro? Mi madre... yo tenía mis 15, 16 años. Yo a los 15 años comencé a abarrontar el amor de Dios. A pensar, a saber, a querer. Pero no manifestaba nada exteriormente. Y mi madre me veía crecer, no a la 8 de esa edad, ya hasta los 20 y 20 años, y ellos no tenían mala pinta. ¿Quién tiene mala pinta esa edad? Y se conoce que mi madre sabía mirar en que yo me fijaba las chicas, cosas bonestiles, con eso que tiene nada de particular. Aunque si ves que tus hijos se fijan las chicas, dejan los pocos, dejan los sanguíos. Y mi madre me cogió un día y me dijo, hijo mío, tú procura portarte bien. Y acabó diciéndome un refrán que seguramente no sabéis todas las mamás. Me dijo, cuando te pienses en casarte, y una cosa sería... Mira, busca una chica, ni guapa que encante, ni fea que espante. Si equivocó mi abuelo, se equivocó mi madre. Se equivocas tú a lo mejor. Pero tienes derecho a equivocarte, como mi abuelo y como mi madre. E... Y... 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 Y...